Mi nombre es Karina Segura, San Martín, tengo 27 años y tengo discapacidad auditiva total, o sea, no escucho absolutamente nada. El senador lo conozco porque mi abuelo me llevó ante él para comentarle de mi dificultad para escuchar y que yo necesitaba unos implantes cocleares, que son unos aparatos para escuchar y yo no tenía los medios para poder solventarlos. Entonces fui ante él y le conté mi situación y él se mostró muy preocupado y me ayudó. Probablemente si yo hubiera ido solo al Ministerio de Salud no hubieran tomado en cuenta mi solicitud, pero como él, como representante en este fondo de mi persona, fue a expresar lo que yo necesitaba y así fue escuchada. Entonces gestionó los recursos y las personas para que esto pudiera realizarse, para que pudieran comprarme lo que yo necesitaba. Él significó algo muy importante porque si yo no hubiera adquirido los procesadores, los implantes cocleares que tengo, no podría trabajar porque yo trabajo como profesora de educación diferencial, no podría estudiar porque estudio, magíster, y no podría comunicarme en sociedad. Así que le agradezco a el senador por eso, por haber escuchado la voz de Dios y haber permitido que se pudiera hacer su voluntad. Gracias por ver el video.